Llegó abril con buenas noticias. Hemos iniciado el proceso de postulación 2019. Becas de educación superior para trabajadores y trabajadoras contratistas y subcontratistas de Codelco, sus hijos, cónyuges y convivientes. Son 2,800 becas a entregar de 764,000 pesos brutos para cada beneficiario. No te quedes fuera del proceso y recuerda con atención estas fechas importantes. Proceso postulación. Inicio 8 de abril del 2019. Fin 8 de mayo de 2019. Recuerda cumplir con cada uno de los plazos y hacer un seguimiento de las publicaciones para mantenerte informado y conseguir este importante beneficio iniciando abril de la mejor manera. Para obtener más información, ingresa al sitio web www.odicdelaconstruccion.cl slash fondos 2019. ¡No te lo pierdas!